Y donde nace esa razón y donde va reclutando los sentidos Y donde nace ese amor y donde está respirando los olvidos Hay guerra y paz por años los destinos y la verdad la ocultan de hace siglos Ante ti, ante mí, frente a nuestros ojos Ante ti, ante mí, frente a nuestros ojos Y donde crece ese dolor y a donde va resistiendo al enemigo Y donde reza nuestro Dios y cerca está aplacando a los heridos Hay guerra y paz, milenios sometidos y la verdad la ocultan de hace siglos Ante ti, ante mí, frente a nuestros ojos Ante ti, ante mí, frente a nuestros ojos Cerca del cielo desnudo Lejos del miedo oculto Lejos del miedo Canção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y cuando bruja ese clamor, despertarás, saboreando libertades Y cuando mueras por amor, descansarás, retomando así tu viaje Hay vivienda y paz, milenios sometidos Y la verdad, la ocultan de hace siglos Ante ti, ante mí, frente a nuestros ojos 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 ¡Gracias! Música 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 Música